muy bien amigos vamos a ver el capítulo 4 de doctor stone su casa es un buen tipo y de eso no me cabe duda pero también es un asesino así que o sea yo yo sé que él está buscando una causa noble entiendo en parte su ideología de él es cierto quizá los adultos están ya muy corrompidos pero bueno no es la mejor opción digo senku quiere revivir a todos por igual todos tienen el derecho vaya ok y de hecho su casa tiene miedo de la pólvora este cuate está cool se asemeja a una especie de león o algo así muy bien que anda haciendo senku está borracho órale ok buena este cuate no se arrepiente muy bien será que se le va a declarar será que ellos urija le va a responder le va a corresponder no no digas este taiyu vamos vamos taiyu puedes o sea esperaste tanto tiempo para decir para decírselo ok se lo está diciendo es por eso que él pudo despertar no vamos ok bueno a aparecer yo creo que su hija se da la idea es probable que también le guste a él jaja su becha bueno amigos creo que esto se va a esperar pero yo creo ok bueno vamos a continuar viendo el capítulo dispara la señal de humo muy bien yo digo que yusurija también le corresponde a taiyu es muy seguro vamos a verlo o no en el desenlace en el desarrollo de todo esto obviamente creo que el manga está en emisión también de este pues de esta historia y pues creo que aún no han logrado despetrificar a todos la cocina de senku perfecto jaja ok sulfuro carbón ah bueno perfecto nitrato de potasio órale pero se puede no muy bien jaja ok jaja ok 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 muy bien lo revuelves y vamos ok bueno bueno ok perfecto jajaja jaja si es cierto de hecho al final de de los capítulos siempre nos dicen que a pesar de que es una obra de ficción todo lo que tiene que ver con ciencia no es ficción sino es 100% real así que amigos creo que ya aprendimos de algo en doctor stone ok bueno pero que yo sepa debería de haber chispa ¿por qué? oh ya veo ok muy bien jaja 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 bueno ¿cómo que no? jaja jaja pues es que es que sí jaja asume hecho no qué mala onda porque ya los va a ver su casa que están ahí señal de humo ok o al menos ahí funcionó pero bueno me quedé ¿no? y que creo que ahora vamos podemos hacer polvor amigos así que no lo usen para cosas malas jaja 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 si pues imagínense jaja jaja nada más para dejarlo inmóvil jaja 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 si o sea se quedó pensando y todo así es jaja y este cuate no entiendo o sea este jaja exactamente no y es que su casa es inteligente obviamente lo tendrán que en serio uff ok tendré que negociar uuuh no bueno 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 pensé que su casa iba a decir negociar pero no este cuate de una vez va dispuesto a matarlo pero dijo que iba a hacer lo necesario es decir puede hacer un trato si no acepta que onda no me digan que es otra señal de humo ooooh no wow hay más personas de hecho esto tendría mucho sentido porque en el opening vemos a otros personajes más vamos hay más personas claro o sea no solamente ellos fueron los únicos sin necesidad ok ok orale wow yo digo que hay que encenderlo ok amigos que sorpresita este anime de hecho había un meme creo que no sé donde lo vi pero vi que era My Hero Academia o sea estaba aquí meto Sonoyaba y Dr. Stone no me acuerdo que otro anime más estaba el de Jakuzuku no Neverland y digamos que estos estos animes en verdad que si se han rifado muchísimo no quiere decir que Boku no Hero sea pésimo en verdad que a mi me encanta ese anime también así es nosotros sabíamos ok 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 claro es este va un paso adelante sin Q a la vez este cuate está tan rápido llegó al fin llegaste así parece bueno como no está en esa situación sin Q se actúa de una manera eso es cierto también pero que onda oh oíste ala vamos y dónde está Taiyu vamos Taiyu Ok, bueno, eso sería buena idea Yo digo que ha de haber sido más Por Taiju Orale No Ok, perfecto Wow Ok, es obvio que no va a matarlo Pues nada de eso Ok, me siento seguro que ya tengo tu consentimiento No manches, si se lo está diciendo No manches, ¿por qué? Ok No manches, si Muy bien Ok, eso está bien Híjole, pero no se ha dado cuenta No se han dado cuenta De la situación Wow, aquí está esta chica Perfecto, muy bien Ahora thank you Llegó tu hora Ok No Para nada Si lo haces te dejaré vivir Es obvio que no lo va a dejar Pero que onda, como va a ser Que onda No, no como un astronauta quizá Ok Wow Wow, su padre Orale Chidito, que bueno Es obvio que él no va a abandonar las ciencias Ok Ah, la vendió su carro y todo Que onda y que le compró Wow Que increíble, padre Ok Kawai No creo Ahorita va a haber Ya no es tan kawaii Híjole Ok Ok, parece que siempre Taiyu Es el que resistía Todos los golpes Y eso Es sorprendente, amigos Senku Desde niño Tenía la ilusión Buena Ok Ok, siempre Taiyu Lo estaba ayudando A Senku Bueno Ok Estaban en situaciones Muy peligrosas Wow Pues Aquí en México Creo que aún la O bueno Al menos la seguían usando O yo creo que la siguen usando También Que casualidad Que el No sé cómo se llama Diadema No tengo idea Cómo se llama Lo que tiene la cabeza De ella No haya desaparecido Con la petrificación Nada más es un dato Curioso Sí, porque La ropa no aguantó Y el plástico Ya se hubiera O sea Todo el plástico Que ya no estaba Pues Ya había pasado Tanto tiempo Wow Bárbaro No funcionó No funcionó ¿Qué onda? Quedó todavía Bueno, llegó al espacio ¿No? Órale Con inteligencia Con inteligencia Claro Claro Claro, claro Así que no ¿Será que van a llegar Aquellas Aquella chica No Eso es imposible Para él Bueno Bueno Yuzuriha Cambió de look No imaginé eso Así que Vine preparado Sí Sí, claro Sí, claro Ok Este cuate Sí Lo hace Ok 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 Wow Wow Me gusta este Este aire científico Que le dan a todo Muy bien dicho Vamos Va a llegar esta chica De cabello rubio Estoy seguro O bueno Quién sabe O es que no sé Si Taiyu Vaya a llegar No sé Qué puede hacer Taiyu ¿Se va a arrepentir Su casa De hacerlo? Vamos a verlo En unos momentos más Pero yo ya tengo A un amigo Ojalá No sé Estaría muy padre Que llegara Taiyu Y lo detuviera No manches Es que Qué onda Pareciera que Sí le dio ¿No? Híjole Ahora va a quedar Paralítico Senkyu No manches Bueno Pues Ahí lo vamos a dejar Amigos Ahí acabó el capítulo Qué onda Qué pasaría No creo No creo Que aquí sea El fin de Senkyu A menos que Él tenga Un poder regenerativo Muy fregón Pero no lo creo No sé Pareciera como que Sí le hubiera dado Porque eso no No es Sí el efecto Vaya de que Pues Le atacó Amigos No sé Qué onda No sé Quizá lo perdonó Su casa No estoy seguro Que haya pasado Amigos O Puede que alguien Haya herido A Senkyu No sé Con alguna flecha O algo así Esta chica De cabello rubio Yo digo que Ella debe haber llegado No estoy seguro Amigos Pero yo sé Que esta chica No se quedó Ahí esperando Es muy probable Que ella haya ido Hacia donde está Senkyu Y pues bueno Amigos A esperar el siguiente capítulo Quedó de una manera así Como que Wow ¿Le dio o no le dio A Senkyu? Pues eso lo vamos a ver No hasta el siguiente capítulo Ya saben que Si les gustó este video No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle a manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y los espero En la siguiente reacción No olviden de suscribirse a mi canal